hola gente creativa bienvenidos a mi canal el arte de julieta yo soy julie y les doy la bienvenida a nuestro segundo día de colección de collares estoy muy contenta bueno miren el que traigo hoy les gusta es un color bastante llamativo por eso he hecho he decidido hacer un diseño bastante sencillo pero que sé que cualquiera de las suscriptoras lo puede hacer y hoy les traigo una sorpresa porque me encanta siempre traerles sorpresa la sorpresa que les traigo hoy es que quiero darle un nombre a esta colección de collares son cinco collares este es el segundo y le quiero dar un nombre y quiero que ustedes me ayuden a elegir ese nombre estoy pensando en un nombre de un mar y se me ocurren dos opciones que son muy cercanas a mí la primera opción es mediterráneo porque es el mar que tengo más cerca en este momento y la segunda opción es caribe porque es el mar que baña la costa de mi país venezuela entonces tienen esas dos opciones y quiero que me ayuden a elegir el nombre que va a llevar esta colección de collares va a ser una colección y siempre va a llevar ese nombre ayúdenme a elegir me lo dejan en los comentarios mediterráneo caribe y como va a ser una colección siempre va a llevar ese nombre y ustedes van a ser parte de esa decisión cuando ya tenga una mayoría entre caribe y mediterráneo voy a elegir a una persona de las que haya comentado y la voy a nombrar en mi próximo vídeo porque va a ser como la portavoz o representante de todos los que me han ayudado a elegir así que les pido ayuda en este momento para elegir y espero que disfruten de este vídeo que se suscriban al canal si no lo han hecho aún y que no se pierdan ninguno de los vídeos para este trabajo de hoy voy a usar cuerda de algodón de 3 milímetros y la voy a usar color fucsia rosa intenso o como saben y se los he dicho siempre es solo un modelo y ustedes pueden usar el material que tengan disponible y si no tienen cuerda lo pueden hacer con cualquier tipo de cordón hilo grueso lana trapillo o lo que tengan disponible yo voy a cortar 15 metros de cuerda o 15 trozos de cuerda de un metro cada una y voy a comenzar con esta que va a ser nuestra cuerda principal en las puntas le voy a hacer unos nuditos que es con lo que vamos a atar nuestro collar en la parte de atrás si ustedes le quieren poner algún tipo de cierre se lo pueden hacer no hay ningún problema pero como yo prefiero esto que es natural no le tengo que poner ningún cierre metálico que se me puede al final poner negro cambiar de color a menos de que se use plata o o tengan la piel muy resistente entonces aquí yo voy a hacer un lacito que esto va a ir en la parte de atrás y ya después se puede poner el collar a la medida que cada uno quiera pero es para ir trabajando en esta parte este va a ser nuestro nuestra base y voy a cortar 14 trozos de cuerda de un metro cada una 14 y les voy a poner sobre esta cuerda con el nudo alondra ahí voy a poner las 14 cuerdas tú puedes ponerle 10 si te parece que son muchas si quieres ponerle más puedes ponerle 16 18 siempre trabajar con cantidades pares porque algunos nudos se hacen con cuerdas de 2 o 4 y lo ideal es tener números pares para que no queden después algunas cuerdas sueltas entonces bueno yo voy a poner todas mis cuerdas acá que son la base de mi collar como pueden ver hoy he buscado un busto para trabajar mejor para que se vea la forma del cuello y así lo pueden ver mucho mejor pueden ver lo que estoy haciendo la cuerda esta la cuerda base mide un metro por lo tanto el collar se lo pueden poner largo se lo pueden poner más ajustado al cuello esa es otra facilidad que da no ponerle el seguro en la parte de atrás que con un nudo o se lo pueden poner más corto o se lo pueden poner más largo y así pueden variar el modelo del collar cuando ya los hemos puesto todos entonces vamos a trabajar con los nodos planos y de manera descendiente vamos a comenzar haciendo si tenemos 14 cuerdas van a ser 7 nudos luego hacemos 65 así hasta que lleguemos a uno de manera descendiente y le vamos a ir dando la forma del picol a nuestro collar recuerda que es solo un modelo que tú puedes variar lo que puedes combinar colores que puedes ponerle piedritas meterle piedritas cuencas de madera lo que tengas disponible solo tienes que usar un poco tu imaginación y verás que te van a salir diseños preciosos y únicos y fáciles todos te van a preguntar y te van a decir qué bonito eso que llevas donde lo has comprado y tú muy orgullosa va a decir lo hice yo misma bueno así voy a ir haciendo de esta manera de manera descendiente i bueno ya aquí en completado esta parte del diseño he hecho primero siete nudos luego he hecho 65 4 3 2 y 1 y la verdad es que ya así se ve hermoso ya si lo pueden dejar pero yo para variarles un poco les voy a hacer otro diseño para que vean todas las opciones que pueden tener vamos a hacer aquí un festón esta va a ser esta va a ser nuestra guía que es la que va a llegar hasta el centro de igual manera la de la derecha va a llegar hasta el centro aquí vamos a hacer los festones que van a llegar hasta el centro de esta manera que como les digo ya así queda bonito pero bueno para que vean todas las opciones que pueden tener y le mando un saludo y mucho cariño a todos los nuevos suscriptores y a todos los que están comenzando en este mundo del macramé que ya están haciendo sus diseños mucha paciencia mucha constancia sé que algunos les ha costado pero al final les han salido sus diseños y están muy contentos y yo me alegro muchísimo porque sé que se necesita mucha paciencia como todo en la vida paciencia constancia práctica y al final todo sale todo sale todo pasa solo se necesita paciencia bueno entonces yo voy a hacer estos festones de ambos lados suscríbete al canal si no lo has hecho y no te pierdas ninguno ninguno de los vídeos porque bueno me preocupo mucho por hacerlo bien por aclarar todas sus dudas por responderles a todos sus mensajes siempre saco tiempo para responder sus mensajes bueno voy a hacer festones de ambos lados voy a hacer esto lo voy a hacer por este lado también bueno ya aquí he hecho el festón de ambos lados y voy a cortar las cuerdas más o menos como ésta es también de 16 centímetros entonces yo voy a cortar tratando de que todas las cuerdas me queden del mismo largo aquí yo voy cortando a la medida de una de la cuerda más corta todas las cuerdas las voy a cortar de el mismo largo tratando de que haya armonía miedo hasta acá aquí entonces corto y eso mismo lo voy a hacer por todo todo el diseño y de esta manera entonces terminamos este maravilloso diseño de hoy y espero que les haya gustado mucho que lo hagan y que lo combinen con colores que lo hagan de diferentes largos y me encantaría verlos de verdad que sí me encantaría verlos y ver que están felices con el trabajo que están realizando yo sigo aquí cortando todo mi diseño y seguro que también voy a soltar un poquito los flecos de las cuerdas tal vez no mucho pero bueno vamos a ver que se me ocurre ahora y nos vemos en un ratito para que vean el resultado final bueno amigos y así ha quedado el collar miren aquí le he hecho los dos festones y he cortado tratando de mantener el mismo largo y se hace como un piquito y le he soltado unos flequitos no mucho unos flequitos y miren lo bonito que se ve se puede poner también más largo si se suelta un poco se puede poner más largo si lo prefieres por ejemplo por acá ya es decisión de cada uno como lo quiera usar precisamente por eso le he dejado las cuerdas largas y miren lo bonito que se ve así que bueno espera que lo hagas espero que comentes y recuerda que les he dejado una preguntita para que me ayuden a elegir el nombre de la colección caribe o mediterráneo déjamelo en los comentarios y suscríbete si no lo has hecho aún nos vemos en el próximo vídeo besitos